El Ministerio Público ha aperturado un proceso investigativo contra un ciudadano que ha abandonado una cuarentena obligatoria en la que se encontraba. Por delitos contra la salud pública, la Fiscalía aperturó un proceso penal en contra del ciudadano que llegó en el primer contingente de repatriados de Chile a Sucre y abandonó el aislamiento domiciliario obligatorio que le impusieron autoridades en salud. Horas atrás fue arrestado y derivado a un centro sentinela donde deberá cumplir la cuarentena. El Ministerio Público va a seguir el proceso hasta las últimas consecuencias. Es un ciudadano que llegó de país vecino de Chile. En otro caso, la Fiscalía prepara la imputación en contra del chofer de una volqueta que pretendía ingresar a Sucre transportando a 15 personas. Desde el Ministerio Público advierten que todas las personas que infringan la cuarentena y las medidas de prevención en contra del coronavirus serán procesadas. Estaban manejando una volqueta, transportando a 16 personas. Este ciudadano ha sido arrestado en la tranca de Yotala.